Y porque tú no te inquieto, la conversación es que yo te llegue a encontrar con el fulano ese Siembro en la pelea, siempre haga por discutir Y sepan de la amiga con el otro a ver Un día viene al otro mal, yo no me quiero ilusionar conmigo Tú no vas a jugar, esto ya lleva su final Un día viene al otro mal, yo no me quiero ilusionar conmigo Tú no vas a jugar, esto ya lleva su final Olvídate de mí, acepta que yo te he fallado demasiado Yo no soy hombre pa' ti, es que tú estás tuento en los sentidos Yo tengo sentimientos, pero me envolvió en la calle Y llevo pila de tiempo, loco, por hablar contigo Yo siempre voy hasta aquí, así como lo hace conmigo Piensa bien con quién te metes, yo siempre seré tu abrigo Yo con otra en la cabaña y tú esperándome dormía Yo no sé si tú estás pagando un castigo Búscate alguien lejos, na' más no te metas con un enemigo Que cuando yo cambio yo freno pa' hablar contigo Yo estoy claro de mis hechos, no culpe a mis amigos Que ellos dicen que tenga mi hijo contigo ¿Y por qué tú no dices? Todas las conversaciones que yo te llegué a encontrar con el fulano ese A tu hora de novela tú no me mereces Dí que pande la amiga con el otro a veces Un día viene al otro mal, yo no me quiero ilusionar conmigo Tú no vas a jugar de esto, ya llevo a su final Un día viene al otro mal, yo no me quiero ilusionar conmigo Tú no vas a jugar de esto, ya llevo a su final Siempre una pelea, siempre algo por discutir Me dejas sola y casi te va ruling por ahí Espero que cuando vuelva me encuentre puesta pa' ti Porque la verdad ya yo me cansé de sufrir Y ya yo no te dije pa' que me quieran a veces Tuve que soportar tus pilas de tupideces Siempre me buscaba cuando te sentía vacío Y yo te perdonaba pa' que te quede a lo mío Pero tú, tú te crees eso o qué? La clave de mi corazón ya la cambié Lleguí, yo a ti no te deseo en el mal Pero ojalá que otra persona a ti te pague igual Pero tú, tú te crees eso o qué? La clave de mi corazón ya la cambié Lleguí, yo a ti no te deseo en el mal Pero ojalá que otra persona a ti te pague igual Y por qué tú no dices Todas las conversaciones que yo te llegué a encontrar con el fulano ese A tora de novela tú no me mereces Dí que pande es la amiga con el otro a veces WZ Record Dalaloo, Remy, Bajalvaro La tendencia del bloque Nuevo cambio de gobierno El chamaquito de los números El favorito La tendencia del bloque Dalaloo By Nacho Eli Ustedes tan claro, verdad? Familia WZ Proyecto hermano de Papadio Bajalvaro 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 Bajalvaro